Era una noche oscura. El ambiente era algo tenebroso, pues nunca antes habían estado tan tranquilas las calles, sin ningún tipo de ruido. Ni siquiera se podían escuchar a los animales que estaban cerca de allí. El reloj marcaba justamente las 3 am, cuando de pronto, Víctor despertó, pues la ventana de su cuarto se abrió de golpe. Él pensó que había sido el viento, pero al levantarse se pudo dar cuenta que en realidad la noche estaba muy tranquila, no corría nada de viento, por lo que le pareció algo extraño, pero no hizo mucho caso, por lo que enseguida la cerró y se dispuso nuevamente a acostarse. Pero eso no fue posible, pues le dio demasiada hambre, por lo que enseguida fue en dirección a la cocina a prepararse algo que pudiera comer. Cuando terminó se dirigió a su cuarto, y al llegar se dio cuenta que nuevamente la ventana se encontraba abierta, lo cual ahora sí se le hizo extraño, ya que la había cerrado antes de irse a comer. Sucedió que al acercarse a la ventana para cerrarla, no pudo hacerlo, pues sintió una extraña sensación, por lo cual decidió lentamente acercarse a esta y observar lo que estaba ocurriendo. Grave error, pues lo que miró en la calle era totalmente aterrador. Era un niño, un niño que sostenía a un oso de peluche parado justamente frente a su casa, debajo de una lámpara, y gracias a esta lo pudo ver perfectamente. Y en un parpadear de ojos pudo notar que el niño poco a poco se acercaba más y más a él. Víctor se espantó tanto que cerró rápidamente la ventana y se movió de donde estaba, cuando de repente la ventana se abrió de golpe y apareció aquel niño. Él lo miró unos segundos para después correr de su habitación. Llegó a su sala y se escondió detrás de un sillón, pero en eso escuchó un pequeño golpe en una de las ventanas, y al voltear se encontró con esa misma perturbadora escena. Aquel mismo niño se encontraba observando detrás de él. Víctor se quedó prácticamente congelado, no podía creer lo que estaba viendo, por lo que inmediatamente se levantó y corrió a su cuarto, pero con la rapidez que iba, tropezó y se quedó desmayado. Cuando despertó, observó a su alrededor y no vio nada, ni al niño ni al oso, solo pudo ver la luz de un nuevo día. Fue entonces que se dirigió directo hacia donde estaban sus padres. Víctor les contó lo que había sucedido la noche anterior, a lo que sus padres con voz muy tranquila le respondieron que solo se trataba de algún mal sueño que pudo tener. Ah, suspiró Víctor, con una tranquilidad, al saber que todo era parte de un sueño anterior. Pero entonces, una vecina tocó la puerta para preguntar qué había sido lo que había ocurrido una noche antes, pues había observado a un pequeño niño parado frente a la casa. ¿Quién realmente era? Nadie lo sabe. ¿Qué te dio, qué te dio, qué te dio. ¿Quién realmente era? Nadie lo like.